Iniciamos en Victoria las operaciones de dragado para la ampliación y profundización de la desembocadura del río Catatumbo en el estado Zulia. Acciones que se realizan por primera vez en la historia, destacando que tan importante afluente aporta el 66% de agua dulce al lago de Maracaibo. Estas labores permitirán retornar la condición de drenaje afectado por las lluvias intensas. Además contribuirá con la reactivación de la producción agrícola y pecuaria de la zona. Un proyecto que beneficia a más de 243 mil habitantes de los municipios Colón y Catatumbo en el sur del lago. Impulsado por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios en articulación con la Gran Misión Transporte Venezuela a través de INCANAL. Seguimos avanzando como un solo gobierno hacia el futuro próspero de la patria. ¡Gracias!